Quiero deciros que esta mañana tan bonita, llena de sol de Madrid, vamos cada uno de nosotros a contribuir un poquito a cambiar las cosas, a que Madrid sea mejor, a que los coches se acostumbren a vivir con los ciclistas y que los coches asuman la diversidad. Los coches son necesarios, son imprescindibles, pero también las bicicletas. Y también hace falta nuestras piernas, andar y saber que en una ciudad tiene que haber de todo, autobuses, transporte público, bicicletas, personas en patinetes, andando, eso es lo bonito. Muchas gracias por tener este día de fiesta y compartirlo con nosotros. A los profesores no os puedo dar más que muchísimas gracias, creo que lo habéis hecho fenomenal y habéis hecho ese cóctel estupendo de entusiasmo, ejemplo, motivación y además trabajo en red. Así que muchísimas gracias. Y por último, a las familias, a padres, madres, amigos, que sabéis que la educación siempre es un todo y en el que no puede faltar nada y que es imprescindible que todos nos unamos para que realmente todo vaya bien. Bueno, ahora, yo me voy a poner el casco, es mejor ir con casco. Si nos caemos, pues no pasa nada, la vida es así. Cuando uno se cae y se levanta, pero mejor que no nos caigamos y que vayamos con el casco y que lo pasemos muy bien. Así que, venga, vamos ya, ¿vale? Gracias.